Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Vamos a hablar de las emociones de nuevo, las emociones que también engordan, engordan más que el pan, ya te digo. Pero vamos a hablar con Amelia Vera, que vamos a localizar ya en un momentito. Vamos a ver si la juntamos con nosotros. Voy a hacerte mi primera pregunta. Antes ya he dicho, y te he presentado un par de veces, mientras que te incorporabas que eres biodescodificadora emocional y especialista en adicciones alimentarias. Y hoy vamos a charlar contigo precisamente de esto, que las emociones no gestionadas engordan más que el pan. ¿Cómo se puede empezar, Amelia, a descifrar los mensajes de nuestro cuerpo relacionados con las adicciones alimenticias? ¿Cómo podemos decir, bueno, pues yo es que soy adicto a comer mucho, a comer poco, en base a emociones insatisfechas? ¿Cuándo me doy cuenta? Exacto, fíjate. De cara con las emociones, las emociones siempre han sido uno de los puntos más álidos a tratar en nuestra vida. Siempre nos han dicho que las emociones no se deben expresar, que uno no debe expresar lo que siente, que uno no debe hablar, que uno no debe manifestar, ¿ok? Siendo este objetivo de ocultarlo mucho. Siempre lo vamos ocultando, 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 a tal punto que se nos puede hasta olvidar que ellas existen. Pero las emociones es lo menos educado que nosotros tenemos y ellas van a buscar salir de alguna u otra manera. Dicho esto, siendo el cuerpo nuestro el único emisario o el único receptor y mensajero que tiene nuestra mente, el cuerpo va a ir hablando. Entonces, como lo llamo yo, el cuerpo es ese mensajero de emociones no gestionadas. Una emoción vivida en soledad y sostenida en el tiempo va a desembocar en lo que llamamos un síntoma o que conocemos como es una enfermedad. Dentro de esto está el sobrepeso. Con relación a lo que me preguntas, ¿cuándo me doy cuenta? Cuando yo comienzo a llenar vacíos emocionales con comida. Tenemos varios tipos de hambre, pero las dos principales que nos pueden ayudar a determinar si estoy comiendo de manera emocional o de manera fisiológica es la siguiente. Tenemos el hambre emocional y el hambre fisiológico. El hambre fisiológico es que comemos lo que hay sin exigir. Por ejemplo, salmón a la plancha y brócoli. Perfecto. Comemos salmón a la plancha y brócoli. Ahora, ¿cuándo nos damos cuenta que estamos sumergidos en un hambre emocional? Cuando nos ponemos exigentes. Quiero pescado empanizado con papas fritas, con ensalada de tomate, con capresa. Ya allí sabemos y podemos darnos cuenta que estamos metidos dentro del hambre emocional. El cuerpo siempre, 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 siempre y el sobrepeso siempre nos va a dar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Obviamente, si una persona come en exceso, va a ganar peso, ¿cierto? Pero, ¿dónde entra la biodescodificación y las adicciones alimenticias? ¿Por qué razón yo estoy comiendo en exceso? ¿Por qué razón yo estoy comiendo más de este tipo de alimento o menos? Esto viene dado. Durante nuestra infancia, de los 0 a los 6 años, nosotros vivimos a través de las emociones de mamá. De los 6 años en adelante, comenzamos nosotros a gestionarnos nuestras propias emociones y a programarlas. Obviamente, de 6 a 15 años, uno no puede agarrar y decir, bueno, no me gusta esta dinámica familiar, me voy. Allí comienzan a programarse ciertas y determinadas emociones. Unas adquiridas, otras aprendidas, otras heredadas. ¿Cómo son las creencias limitantes? ¿Sí? Por ejemplo, eso que estábamos hablando. Quien se enamora, pierde. Quien demuestra sus emociones es una persona que es vulnerable. Esos son creencias limitantes. Entonces, cuando yo no gestiono ese tipo de emociones y no la sano, y me encuentro en ambientes poco saludables, por ejemplo, cuando trato de defenderme, cuando vivo en abandono, cuando he vivido en esa etapa algún tipo de abandono, cuando estoy en ambientes, no me gusta llamarlo tóxicos, pero son ambientes difíciles, ¿ok? Nuestro cuerpo, cada vez que se encuentre en situaciones similares, se van a activar todo este tipo de acciones alimenticias. Ajá. ¿Y cuál es la conexión entre el peso ideal, el peso que queremos todos tener, y el estado emocional de una persona? Es decir, yo quiero estar en un estado óptimo, ya no de peso, sino de salud, digamos, ¿no? El peso es algo añadido, pero de salud. ¿Cuál es la conexión entre ese estado de salud óptimo, en el que yo me encuentro internamente y externamente bien? Y el estado emocional de una persona en cuanto a que mis emociones son suficientemente equilibradas como para que haya una conexión con mi ser físico, con mi peso ideal. Cuando me conozco, cuando encuentro esa coherencia entre mi cuerpo, mi mente y mi alma, ¿qué sucede? Que nuestro cuerpo quiere algo, nuestra mente quiere otra cosa y nuestra alma va por otro lado. Cuando yo encuentro esa coherencia, ya yo logro comer y alimentarme, nutrirme de una manera equilibrada. Pero, ¿qué es lo que sucede? Mira, me pasó mientras estaba haciendo todos los análisis y los estudios para este tema, que yo preguntaba, ¿para qué quieres perder peso? Y no había una respuesta que se mantuviese en el tiempo para ponerme la ropa que me gusta, para ir a la playa con el bikini que me gusta. Y después que hagas eso, ¿qué sucede? No nos conocemos, no sabemos quiénes somos. Entonces allí comienzan nuestras sombras a actuar, nuestras sombras, que todo eso que nosotros vivimos, que no conversamos con nadie, va a parar directo al inconsciente. Cada vez que nos encontramos frente a la misma emoción, eso se activa. Si yo acostumbro a ponerle nombre a mis emociones, estoy molesta por esto me irrita, esto me deprime, esto me hace huir, yo me conozco. Y yo no tengo necesidad de llenar ese vacío emocional. Como digo yo, somos unos desnutridos emocionalmente. Yo no tengo necesidad de ningún tipo de llenar ese vacío con comida, porque ya sé que es ¿quién soy? ¿Qué puedo dar? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Y cómo influye el entorno social, la familia, en nuestras adicciones alimentarias? Porque eso también tiene que ver mucho con todo lo que nos rodea. Nosotros no somos una isla, tenemos que ver con las personas, el ambiente que frecuentamos, la familia en la que estamos, la genética que tenemos, en fin, todos los factores son indicadores que acompañan a este peso ideal que todos queremos, en el que todos queremos estar. Sí, fíjate que esa pregunta es muy interesante, porque primero venimos con creencias limitantes. Por ejemplo, en mi casa, niño gordo, niño sano. Entonces me hacían comer porque era una asociación a sanidad. Yo recuerdo que estando yo pequeña me daba mucha vitamina para estimularme el apetito. Lo otro es que si yo estoy en un ambiente en donde como ser humano no tengo respeto, mi espacio es invadido, soy ignorado, soy abandonado, el cuerpo va a comenzar a hablar. Me hago grande para que me vea, me anclo para que no me muevas, me hago grande para pesar bastante y no poderme mover. Si yo me cubro de grasa, la mente lo ve así, si yo me cubro de grasa yo tengo un espacio personal en donde tú no puedes ingresar. Entonces es supremamente importante. Primero las señales que va dando el cuerpo. Si uno nota que el niño comienza a aumentar de peso de manera abrupta y muy rápido, hay que ver qué conflicto emocional está viviendo. Porque no necesariamente tiene que ser la familia. Muchas veces viene de parte de la familia, pero también lo vivimos de parte del colegio, de las maestras, de los entrenadores, de los entrenadores deportivos lo veo muchísimo. Entonces allí se comienza a programar, comienza a existir una desvalorización. Cuando no se respeta, cuando no hay un respeto, cuando todo es no vales, no eres suficiente. Eso comienza una programación. Cada vez que nos encontramos frente a una emoción similar, se van a activar todos estos programas. Todos estos programas. Estamos hablando con Milvia Vera. Las emociones no gestionadas, es lo que nos está explicando a lo largo de esta conversación, engordan más que el pan. Porque el pan sí que engorda, aparte de otras cosas. Pero me gustaría que incorporarais vuestras preguntas a esta conversación que estoy manteniendo con Milvia Vera. Y le hicierais a través del icono que aparece en vuestro dispositivo abajo. En este directo podríais hacer vuestras preguntas relacionadas con el peso, con todo lo que os interese, para saber hasta dónde llegan vuestras adicciones alimenticias o alimentarias. ¿Cómo se puede diferenciar, Milvia, entre hambre física y hambre emocional? Fíjate, el hambre física es, comemos lo que hay. Por ejemplo, lo que te hablaba del salmón. Comemos salmón y brócoli y eso es lo que hay de comer y lo vamos a comer y cuando estemos satisfechos vamos a parar. El hambre emocional es mucho más exigente. Es cuando ya nos encontramos sumergidos en el no quiero salmón con brócoli, quiero pescado empanizado con papas fritas, con tomate, con queso. Allí ya nos podemos comenzar a dar cuenta. Cuando no podemos parar de comer cierto y determinado alimento. Por ejemplo, el azúcar es el dulce, que es uno de los más nombrados. No puedo parar de comer dulces. Es importante en este punto destacar que de mamá aprendemos todo lo que es la nutrición personal. Cómo nos alimentamos, cómo nos nutrimos, cómo nos damos eso que nosotros, de lo que somos responsables es nosotros. Yo de papá aprendemos a proyectarnos, a proyectarnos, a relacionarnos con los demás. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos, yo lo manejo de dos energías. La energía femenina, que es la de mamá, y la energía masculina. Cuando yo no puedo parar de comer dulce, lo que mi mente está tratando de decirme es, haz una pausa y ve qué es lo que quieres realmente. Estás realmente conforme con lo que estás haciendo. Estás realmente llena con lo que estás haciendo. O por el contrario, eres la última de la fila todas las veces. Primero satisfaces a los demás y después te satisfaces tú. Allí comenzamos con una adicción con los alimentos dulces. ¿Y qué relación tienes? Cada vez que mamá está 100% relacionado con lo que es el dulce, con la nutrición, con mamá, la dulzura de mamá. Cuando comemos alimentos dulces, se desencadena un proceso químico, aparte de los órganos, en nuestro cerebro, que nos va a asociar y nos va a referenciar cómo nos sentíamos cuando estábamos con mamá. Bueno, tenemos ya... ¿Perdón? No, no, que decía que teníamos ya preguntas de alguna persona que está queriendo saber cosas. Ahí te las voy a hacer. Bueno, aquí G.A. Santa, G.A. Guión Bajo Santa, que es un IC, dice, mi papá y mi abuela materna son obesos. ¿Eso nos condena a nosotros? Si nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros progenitores son obesos, ¿también nosotros tenemos que ser obesos por eso de la ley genética o podemos romper esa cadena? ¿Podemos romper esa cadena? ¿Cómo? Buscando el momento, el conflicto. ¿Por qué? Las mujeres nacemos con la cantidad de óvulos completos. De esos óvulos, de los óvulos de mi mamá, yo soy uno, tú eres uno de esos. Y tu mamá es uno de su mamá, etcétera, etcétera. Dentro de esos óvulos y dentro de esa cadena genética, no solamente se graban... no se graban solamente gestiones hereditarias, sino también emociones. Si la emoción no fue gestionada por mamá, por hijo y ahora por la persona que nos está preguntando si hay un alto nivel de posibilidades de que se pueda continuar con la cadena obesidad. Entonces es buscar a través de la localización de la grasa y la adicción alimenticia cuál podría ser el conflicto. Si el conflicto no resuena con nosotros, vamos a nuestros ancestros y si no resuena, vamos a los abuelos. En algún momento está la programación. Yo os invito a los que estáis viendo, a todos los que estáis viendo este directo con Milvia Vera y nuestra conversación en torno a las emociones y a las emociones no gestionadas que tienen que ver con lo que comemos, pues que hagáis vuestras preguntas. Es un buen momento para hacerlas y dirigirlas a Milvia y yo se las haré en nombre vuestro. No lo pongáis por el curso de todo lo que va saliendo en pantalla, sino justamente en el icono donde aparece una interrogación abajo de nuestras... en el dispositivo, tu dispositivo, abajo de nuestros rostros aparece una interrogación y ahí podéis hacer la pregunta o por ahí anda la cosa. Milvia, ¿qué consejos darías a alguien que lucha constantemente con su peso y su relación con la comida? ¿Cuáles serían, digamos, los consejos básicos para aplicar de inmediato, independientemente de lo que hiciera en profundidad, ya una cuestión que tuviera que ver con el examen de sus emociones? Pero lo primero que hay que hacer cuando alguien que está luchando continuamente por no engordar y no termina por ganar esa batalla, ¿qué es lo que le aconsejas? Que se acepten. Lo primordial es aceptarlos. Cuando yo vengo de sobrepeso, yo en este momento he bajado 18 kilos y comencé a bajar, a liberar peso una vez que me acepté, una vez que comencé a verme en el espejo de otra manera, a verme con amor. Cuando decidí que mi vida no podía ir, girar en torno a la balanza. ¿Cuál es mi mejor consejo? Primero, aceptarse. Segundo, buscar un plan de vida que vaya más allá de perseguir el peso ideal. Que tengamos un objetivo, que tengamos una meta, que nos aceptemos, que nos pongamos de primero. Si nosotros estamos bien, podemos dar luz y ser amables y ayudar a todos los que están a nuestro alrededor. Pero si nosotros no podemos vernos al espejo, si nosotros no nos aceptamos, lamentablemente tendemos a poner nuestras emociones y nuestra aceptación en manos de terceros. Si yo no me acepto, ¿cómo me aceptan los demás? ¿Cómo puedo yo entender cuál es ese mensaje que mi cuerpo quiere darme si no me estoy aceptando? Si no sé ni siquiera qué quiero. Y en todo esto, Milvia, ¿qué papel juega la culpa? La culpa asociada a las adicciones alimenticias. Porque muchas veces nos sentimos culpables porque queremos hacerlo, nos ponemos objetivos, nos ponemos un plan, nos ponemos un día para empezar. De pronto viene una cuestión circunstancial desde una fiesta de cumpleaños hasta una fiesta de Navidad pasando por un compromiso social o simplemente estar aburrido y ¡plaf! caemos de nuevo y empieza a través del mecanismo de culpa que nos sucede. ¿Cómo podemos abordar? Y es un mecanismo de defensa. La culpa es un mecanismo de defensa de nuestra mente. La zona de confort de la mente es la culpa y el victimismo. Y es llevarnos siempre a... La mente realmente lo que busca es defendernos de volver a vivir ciertos y determinados momentos y ciertas y determinadas situaciones. Entonces, ¿qué sucede con la culpa? Si yo no tengo el objetivo claro y si yo estoy clara que a mí este pedacito de dulce no me va a afectar, no tiene por qué generarme culpa. ¿Cuándo comienza a complicarse el asunto? Cuando no sé qué quiero, cuando no hago una pausa, cuando no entiendo. Como dice una psiquiatra española que a mí me encanta comprender es aliviar, que es María en Rojas. Ella, si yo comprendo qué emoción, qué es lo que yo siento. Si yo estoy sola en casa y voy a comerme una taza de chocolate, de helado, parar y decir ¿qué siento? Ah, estoy sola. Realmente estoy sola. Es cuestionar. Ah, no, no estoy sola. Mi familia no ha llegado. Después de eso ya no hace daño porque ya entiendo y ya puedo parar. Cuando no sé por qué siento la culpa, porque no me siento suficiente. No me siento suficiente ni siquiera de mantener una alimentación sana. Un gran consejo para mucha gente que en este momento te estará viendo y escuchando. Me gustaría saber, porque tú también, Milvia, haces un curso para que todo esto pueda gestionarse debidamente, para aprender a gestionar todo esto. Sí. Háblanos de él, por favor. Ok, estamos en este curso. Consta de tres módulos. Un módulo en donde vamos a todo lo que es la parte mental. Buscamos todas las programaciones. Entendemos cómo funciona la mente a profundidad. La segunda parte es todo lo que es grasa. Le llamo el mapa de los kilos con el peso, la estatura y la edad. Logramos llegar a esos momentos vividos en soledad que nos programaron. Allí a través de la ubicación de la grasa corporal, la adicción alimenticia, ver hacia qué, con qué energía tenemos que trabajar, si con nuestra energía femenina o nuestra energía masculina. Y después, una tercera parte, que es todo el proceso de aceptación y de liberación. Porque hay algo que es muy cierto. Tenemos toda nuestra edad y toda nuestra vida viviendo bajo patrones emocionales. Y no es tan fácil quitárselos de la noche a la mañana. Entonces, ya después, la tercera parte, conjunto con acompañamiento, trabajo con un grupo de biodescodificadores, podemos ayudar a la persona a que vaya insertándose en una vida de coherencia, en una coherencia. En este momento, el curso está en preventa. El curso comienza en el mes de enero, enero 11. Ya comenzamos con la modalidad online, pero presencial. Ok. Ya ahí hacemos intercambios de ideas. Vamos, vamos, o sea, junto con los biodescodificadores y yo y los mismos alumnos, vamos intercambiando ideas y vamos respondiendo preguntas en base a lo que vamos desarrollando en el curso. Suena, suena, suena muy interesante. ¿Qué técnicas sugieres para lidiar con los desafíos emocionales sin recurrir a la comida? Es decir, ¿qué alternativas le muestras a una persona que recurre a la comida en cualquier momento de bajón? Vamos a llamarlo así. Y puede recurrir a otras herramientas. ¿Qué es? ¿Cuáles, desde tu punto de vista, aconsejarías? ¿Cuáles aconsejarías a esa persona que te está viendo? Primero, ponerle nombre a la emoción que estoy sintiendo y aprender a distinguir qué emoción estamos sintiendo. Una vez ya identificado, entonces podemos. El ejercicio es súper importante. Salir, caminar, bailar, actividades físicas, compartir. Si tenemos un ataque de ansiedad, podemos ir y abrazar a alguien. Si nos sentimos muy ansiosos, a nuestra mascota, caminar con nuestra mascota, conversar. Pero lo más importante es aprender a conocer nuestras emociones. Saber qué es exactamente lo que estamos sintiendo. No sabemos qué sentimos. O sea, preguntamos cómo te sientes y te dicen mal. Pero mal por qué? ¿Qué es mal? Vamos a ponerle nombre. Me siento ira, siento tristeza, siento frustración, siento ansiedad. Y no tener miedo a pedir ayuda. Porque existe un miedo enorme a pedir ayuda. Existe un miedo enorme a dirigirse a un psicólogo, un psiquiatra, a un coach emocional, a un biodescodificador. Existe miedo. Y ese miedo es lo que nos han enseñado. No nos han enseñado a ser vulnerables, ¿no? Nos han enseñado dónde está la capital de no sé qué país y nos han enseñado a saber el conquistador que conquistó. Pero no nos han enseñado a decir me siento vulnerable, me siento débil, necesito ayuda, quiero ser feliz. Eso no nos han enseñado, ¿verdad? Nunca nos han enseñado eso. Nunca. Y las emociones, como decía al principio, es lo menos educado que existe. Ellas van a buscar salir de una u otra forma. La ventaja que tenemos las personas que venimos del sobrepeso es que nuestro cuerpo inmediatamente expresa hacia afuera, como digo yo. Pero las personas que están, que aparece una gastritis, aparece enfermedades terminales como insuficiencias renales, cáncer, ¿cómo hacemos? Sí. Porque estamos hablando de la base física, en este caso, del cuerpo físico, la base de todo lo que termina siendo, en un u otro sentido, una enfermedad también física. La alimentación. Es decir, la alimentación, desde mi punto de vista, es la base de cualquier enfermedad que al fin y al cabo es una inflamación, que puede terminar una enfermedad muy grave o una enfermedad crónica que te acompaña a lo largo de toda tu vida, ¿no es así? Exactamente. Exactamente. Eso, esa, una emoción no gestionada y sostenida en el tiempo nos va a llevar a una enfermedad, a un síntoma, a un síntoma. Cada, cada, esos son estudios que hizo Carl Gustav Jung y él lo determina, cómo las emociones afectan ciertas y determinadas partes de nuestro cerebro. Sí. Emociones que vivan en soledad y sostenidas y mantenidas en el tiempo. Sí. Qué interesante. Dices, a continuación, cuando hablas de enfermedad, inmediatamente pones al lado la palabra síntoma. Yo ahí me reflejo también porque yo no creo que existan las enfermedades, existen los síntomas. Que la gente lista, la gente educada y la gente doctorada llama enfermedad para ganar dinero, yo qué sé. Pero en realidad son síntomas de que algo no ocurre, no está en equilibrio, ¿no? Exacto. De que algo no está funcionando bien y nuestro cuerpo lo está expresando. Nuestro cuerpo lo expresa de una u otra forma. Entonces, lo que debemos buscar, siempre con ayuda. Ojo, hay algo que es bien importante. Esto, 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 la biodescodificación y otros métodos no sustituyen en ningún momento a un médico, ¿ok? Si existe una enfermedad crónica, si existe una enfermedad terminal o una enfermedad, se debe ir al médico. Se debe tratar con un médico y posteriormente trabajar la emoción. Pero esto no sustituye en ningún momento a un tratamiento médico. Hay que ser responsable en eso y hay que decirlo. Porque no podemos decir, no, bueno, con la biodescodificación tú te vas a cobrar una diabetes. No, tú curas la emoción y eso va a alimentar. La alimentación es algo tan, tan, o los alimentos son algo tan humano, tan, tan recreativo muchas veces. Están por todas partes. Cada vez que miramos algún sitio o vamos a hacer algo, estamos comiendo con la familia, con los amigos, que si en el recreo, que si en el, hasta los, hasta los funerales se come. Así es. Es comunicarse, lo que ellos sean también cómplices de este cambio. Mira, a mí me ha funcionado muchísimo y es en base al respeto, ¿ok? ¿Qué me sucedía? Te voy a responder con un ejemplo. ¿Qué me sucedía? Estaba a dieta y llegaba a un lugar y decía, no, no quiero, gracias. Ah, sí, ahora no vas a comer un pastel o no vas a comer cierta y determinada comida. Desde el más profundo respeto hablar con nuestros familiares y decirlo, estoy gestionando mis emociones y en este momento no me provoca. ¿Qué es lo que nos sucede? Es que no sabemos decir que no. Nosotros siempre nos invitan y decimos que sí. ¿Y por qué decimos que no? Vuelvo al punto inicial, porque no nos conocemos. Si ya yo sé que esta emoción determinada me está haciendo adicta al dulce y ya yo trabajo mi emoción y puedo caminar y transitar por mi emoción, yo perfectamente puedo decir que no. No, no lo voy a dudar, no voy a sentir culpa, pero hemos sido criados desde el punto de vista que decir que no nos genera culpa. No sabemos decir que no sin sentir una culpa enorme, al menos que lo hayamos trabajado. Aprender a decirlo, qué difícil muchas veces para muchos de nosotros. Parece que cuando decimos no, es eso, nos sentimos culpables. No, pero ¿por qué no? Porque no me da la gana. Y además en la comida mucho mejor. Pero cuando decimos no, también tenemos que aplicar estrategias para resistir los impulsos de comer emocionalmente. Es decir, no solamente creo que basta con decir no, sino qué hago para responder a ese impulso que dice, come algo porque no vas a engordar. Cuando ya tienes la emoción reconocida, trabajada y sanada, yo recomiendo esta parte hacerlo con un experto. Para trabajar las emociones ocultas, las heridas de la infancia, lo que venimos arrastrando desde la infancia, ya no sientes esa culpa. Ya te lo puedes comer sin culpa. Ya puedes identificar qué emoción existe antes. Si estás en una fiesta y estás celebrando y te provoca, te apetece un pedacito de pastel, te lo puedes comer con toda la tranquilidad del mundo. Porque sabes que vas a tener un control. Lo importante es reconocer la emoción, trabajarla, sanarla, perdonarla y trascenderla. Pero lo importante es reconocerla. Insiste mucho, Milvia, en reconocer eso en lo que quieres trabajar, precisamente. Reconocerlo antes para saber en qué entorno te vas a mover. En cuanto a lo físico, antes te referiste a lo físico diciendo que la actividad física es un factor importante, cómo no, en todo esto. Pero, ¿hay alguna actividad física específica que ayude a equilibrar la mente y el cuerpo en este contexto del exceso o las adicciones alimentarias? Sí, yo aconsejo mucho el yoga. Actividades que no nos pongan en estrés. Porque las actividades que nos ponen en estrés elevan nuestro cortisol en sangre y al elevar nuestro cortisol en sangre nos inflama. Y al inflamarnos nuestro hígado, nuestra mente se considera que está en modo ataque. Y le mando un aviso al hígado y el hígado expulsa toda la azúcar. Entonces podemos hacer actividades de alto impacto. Pero siempre y cuando podamos quemar toda esa energía, toda esa azúcar que el hígado está expulsando. Pero el yoga también funciona mucho. El yoga sobre todo. Actividades que de alguna manera te han quedado también con la gestión... Yoga, yoga, tai chi. La conexión. Ese equilibrio entre el cuerpo, la mente y el alma. ¿Y qué me dices, Emilia, de las recaídas? Las recaídas son el camino hacia superar las adicciones alimenticias. Cuando se trata de poner la voluntad en algo que te hace daño y te quieres conseguir eliminar de tu vida, hay normalmente recaídas y momentos muy duros en este camino. ¿Cómo podrías... Supongo que tú también los tendrías, que sería duro también para ti. ¿Cuál fue la mejor manera de lidiar con estas recaídas en tu camino hacia el cambio? No juzgándome, no juzgándome, no atacándome, no atacándome. Por lo general cuando tenemos una recaída en lo que es el tema del sobrepeso tendemos a juzgarnos mucho. Tendemos a... Si nosotros le habláramos a las personas como nos hablamos a nosotros mismos estaríamos totalmente solos. Tendemos a tratarnos muy mal desde el mismo momento que nosotros comenzamos a tratarnos con amor y desde la más profunda conexión, desde ese momento nuestra relación con nosotros mismos, nuestro diálogo interno debe cambiar y debe mejorar. Tiene que mejorar. Porque si me equivoco, me juzgo y quien más juzgo, más duro se juzga soy yo. Cuando tengo una recaída, busco, cuestiono qué pasó, qué sucedió, qué estaba viviendo, por qué no fui capaz de verlo o para qué estoy viviendo esta emoción. ¿Cuál es la intención de vivir esta emoción? Para... Disculpa que te pise, lo visé antes porque no te veo. Estoy viendo un viso ahí. No, no te veo en absoluto. Pero, oh, te veo, te presiento, te siento y te incorporo, pero no te veo físicamente. Con lo cual, para mí es un hándicap, pero bueno, prueba superada. No hay mal que por bien no venga. Así se me amplían otros sentidos. En cuanto al curso, ¿qué haces? ¿Cómo puedo apuntarme o cualquier persona que lo necesite o lo refleje de tal manera que crea que es una oportunidad para poder bajar de peso o eliminar estos hábitos que le llevan a alimentarse mal o incluso a ser dependiente de la comida? ¿Cómo puede encontrarte, Lidia? Lidia, perdón. Bueno, yo estoy... Mi nombre es Largo. En la cuenta de Instagram, en el link de Instagram, en el video de Instagram hay un link que está el curso. La cuenta es con qué se come el orgullo. Igual me pueden escribir un mensaje privado para darle ya todo lo que son las directrices, cuándo comienza, etcétera, etcétera. ¿Y por qué le pusiste, según la curiosidad, con qué se come el orgullo? Mira, Alfredo, yo soy inmigrante, vivo en Estados Unidos, vengo de Venezuela, me imagino que ya habrás sentido el acento. Y cuando yo llegué a Estados Unidos me tocó este orgullo nato de que yo en mi país era así, aponía. Y como digo yo, me tocó comerme el orgullo con muchas cosas. O sea, me tocó bajar, me tocó buscar, me tocó ir adentro, trabajar mi ego. Entonces, cuando dije, yo voy a hacer una cuenta en donde yo exprese un mensaje en donde la gente pueda conectar consigo misma, me pareció... Sé que es largo, pero me pareció muy bonito decir con qué me he comido mi orgullo, con qué me lo como. Yo me lo he comido con muchas cosas. Después de mi país ser publicista, llegué aquí, me tocó como a todos limpiar baños, cuidar niñitos, cuidar viejitos. Entonces eso, yo dije, bueno, me lo comí. Me lo comí completo. Pues déjame que te diga que es un nombre largo, sí, claro que es largo, pero es un nombre, después de la historia que tiene cada nombre, es un nombre hermoso. Y déjame que te diga desde aquí, desde el otro lado, desde Ultramar, desde España, ole por este nombre con que se come el orgullo, porque realmente te valió la pena poner ese nombre y queda muy bien. Así que... Ha valido el camino, sí. Ha sido un camino muy bonito. Exacto. ¿Qué papel juegan, Milvia, mis últimas preguntas? ¿Qué papel juegan los alimentos específicos que ayuden a equilibrar las emociones? Y también, cómo no, la hidratación, es decir, beber suficiente líquido. Claro. ¿Qué papel juegan estos alimentos que puedes decirnos hay algún tipo de alimento o de hidratación que puede llenarnos para no tener las emociones tan inflamadas que nos lleven a comer otras cosas que nos puedan generar problemas? Claro. Por lo menos el azúcar es un detonante, es un inflamatorio, podríamos decir, que me corrijan, por favor. Inflamatorio. Sí, sí, inflamatorio. Un inflamatorio nato. Si yo sustituyo el azúcar por frutas, pero muchas veces, Alfredo, tú te comes una fruta y no te sientes satisfecho. Tú dices, no, no es fruta, yo lo que quiero es un chocolate. Entonces, ¿cuál es la idea? No restringirlo, pero comerlo comedido. O sea, si me voy a comer un pedacito de chocolate, no comerme la barra entera, comerme dos pedacitos de chocolate. Si voy a tomar mucha agua, hidratar. Si somos de estas personas o son de esas personas que no consumen agua, buscar relación con mamá, con nuestra energía femenina. Cada alimento tiene un significado. Por lo menos leche, agua, té, azúcar, nos conlleva a buscar nuestra relación con mamá. Si somos o adictos o no lo toleramos. Mientras que con papá es café, pan. El pan es la determinante. Café negro, pan. Proteína es cuando quiero dar lo mejor de mí. Estas personas que solamente comen proteínas, esto es lo que te habla es de dar lo mejor de sí. Entonces, no eliminarlas de seco porque ahí me voy a poner en estrés. Y al ponerme en estrés, vuelvo al ciclo. Y cuando rompo esa armonía que estoy teniendo con mi cuerpo, comienzo a sentir frustración. No me siento suficiente. Eso, 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 entonces tratar de, esta, ahorita hay una, hay una tendencia a alimentación saludable, alimentación consciente en donde la sustitución de ciertos alimentos está siendo muy buena y realizan o desencadenan los mismos, los mismos mecanismos biológicos en nuestro cerebro. ¿Ok? Sustitutos alimentarios. Bueno, un buen mensaje, en este caso, se me ocurre, sería el que dijo aquel chino, en aquel momento que dijo, que dijo, come lo que bebes y bebe lo que comes. Podría ser un buen mensaje, ¿no? Podría ser, es excelente. Excelente mensaje. ¿Cuál sería tu mensaje, Mirvia, tu mensaje principal, mi última pregunta, ¿cuál sería tu mensaje principal para quienes se sienten atrapados en un ciclo de adicción alimentaria? Mi mensaje final es, acéptate, quiérete, busca cuál es ese mensaje que tu cuerpo quiere darte. Muchas personas saben cuál es la emoción y no se atreven a hablarla, no la han gestionado nunca, no la han conversado. Hay momentos vividos en soledad de gran, gran impacto que no se puede borrar o hacer un cambio de página. Entonces, aprender a vivir con eso, no desde la culpa, sino desde la más profunda aceptación, desde el más profundo amor personal. Que esos momentos de impacto sirvan, sirvan para impulsarte a vivir desde esa aceptación y desde ese amor. Has aprendido mucho en el camino, ¿verdad? ¿Cuántos kilos perdiste en el camino físicos? Llevo 18 y contando. Yo empecé con ciento y tantos kilos, a ver, sí, ya voy por 83. Empecé con 102, 103 kilos, ya voy por 83. Como de todo, con medido. Lo que me gusta, lo que veo con orgullo y lo que me celebro, porque tampoco nos celebramos, es que he podido decir que no, he podido ir a un restaurante y no pedir postre. Antes eso no sucedía. Antes dejabas al lado para pedir postre. Me he notado que sí, me levanto con ánimo, puedo hacer ejercicio. Tengo otro plan de vida. El plan de vida no está girando en torno a la balanza, sino en torno a mí. Miriam, perdiste kilos, pero ¿qué ganaste a cambio? Vida, vida, ánimo, ganas. Me conocí, me gané yo, me conocí, me conocí y me caí bien. A mí me caes también bien, bien, muy bien, Miriam. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer conocerte, aunque no te haya visto durante toda la entrevista, ahora te veré en el diferido, aquí en el feed. Pero ha sido todo un placer conocer todo este mensaje esperanzador que das a tantas personas que en este momento se debaten entre la culpa y la adicción a algo tan simple como es la comida y que se complica muchas veces y se confunde con emociones no reconocidas debidamente. Por favor, últimos segundos para decirnos la forma de contactar contigo para abordar este curso que suena muy interesante y que puede ayudar a tanta gente. ¿Cómo conectamos contigo? Gracias. A través de la cuenta de Instagram, ¿Con qué se come el orgullo? Allí podemos darle toda la información. Si quieren también les puedo escribir el WhatsApp. A ver, más uno. Ay, no veo ya. Ya va. ¿Me disculpan la luz? Bueno, yo no te veo. No te puedo disculpar nada. Yo disculpo todo, vamos. No sé, porque no tengo... No, no sé. Pero ahí pone el WhatsApp, supongo que lo estará poniendo. Sí, allí está. Allí estoy poniendo el WhatsApp, el número de WhatsApp. Este es el privado. Ahí lo tenemos. Bueno, pues, muchísimas gracias por estar conmigo. Y ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta la próxima, Mirvia. Hasta la próxima. Seguro que sí. Gracias. Y a todos vosotros, gracias a ti. Y a todos vosotros, a todas vosotras, gracias. Hemos aprendido mucho en este directo también con Mirvia Pera, hablando de las emociones no gestionadas que engordan mucho y malo. Así es que será una ocasión para poder observar esta información de cerca y coger lo mejor, que es lo que intentamos. Daros a través de todos los especialistas que se asoman a la ventana de Mindalia Televisión, Mindalia.com, ahora en Instagram también, pues, daros lo mejor para que recojáis lo que necesitáis en cada momento y lo mejor de cada uno de nosotros y vosotros, haciendo un equipo común que se llama Espíritu y Humanidad. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.